Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera Ya estamos aquí en un nuevo episodio Vamos a ver si hoy avanzamos mucho para terminar esta temporada de Pulse Emulation Cuanto antes y ver como acaba todo esto, esta aventura en el Sporting Y dar paso así a la siguiente aventura en el siguiente equipo que no sabéis todavía cual es Pero que será ya en FIFA 21 ¿Estáis preparados? Pues venga Bueno, pues ya estamos por aquí En el último episodio nos quedamos justo antes de un partido contra el FC En el que teníamos que jugar y ganar obviamente Estamos con los mismos puntos que el Athletic o de Madrid Así que este partido lo vamos a simular con los titulares y vamos allá Venga, vamos contra los titulares así que hay que ganar, ¿eh? ¡Vamos! 2-0, eso es Bueno, pues CSKA de Moscú, Champions, que vamos a jugar con los suplentes, ¿eh? Porque yo creo que nos lo podemos permitir, ¿eh? En vaya, jugador Hudson Eso tiene 75 tiros, tampoco te creas Juego de flipas, ¿eh? Vale, partido contra el CSKA de Champions, que vamos a simular con los suplentes Porque los titulares, porque los titulares los hemos tenido que usar contra el Barça Este partido se gana Ahí está, jugador 1-0 Y fatal, que antes del banquillo sea fatal Fatal Fatal, joder Venga, ¿qué se hizo? Te los piensan en su holanda, que eres tontísimo Bueno, para el retiro contra el Valencia que vamos a simular con los titulares Voy a equipar, tú 1-2 Oye, estamos ganando por la mínima Haaland y Tonali, muy bien, venga Vamos a ver el entrenamiento de los mierdas secas Haaland, 85 Sí, señor Ojo, ya le hemos sacado 3 puntos al Atleti Ya nos hemos puesto primeros en el Solitario Partido contra la Real, que vamos a simular con los suplentes Porque luego tenemos partido contra el Inter de Milán de Champions Que hay que ganar, sí o sí, o sea, que venga Douglas Luiz, Davies Equipazo, tío, hay que meterle... Uy, por la mínima, Gravenberg Y por... Ojo, Paxonodoy a 86 ya, ha subido En el partido anterior Sin, sin entrenar y sin nada, ¿eh? Venga, vamos a simular este partido contra el Inter con los titulares A ver qué ocurre Venga Vamos, 2-0 Dembélé y Sané Perfecto, chicos Está un poco cagado La verdad Bueno, pues para el retiro contra el Sevilla Que vamos a simular con los titulares Hay algunos que están un poco cansados Espero que se jodan, que paso les pago Vamos, 2-0 ahí Por ahí, casi al señor Bueno, pues ya le sacamos al Atleti Que es el segundo 5 puntos, ¿eh? Estamos bastante bien Estamos haciendo una liga impresionante Y ahora tenemos partido contra los Asuna Que vamos a simular con los suplentes A ver qué tal Ojo, la Champions Sporting O Borussia Dortmund Nos ha tocado el Borussia Dortmund Vaya Mira qué foto hay Dembélé, Sané, Delic 2-1 Joder, siempre por la mínima Jalan y Kudus Que ha salido del banquillo No te quejarás, Kudus Venga Partido contra el Atlético de Madrid Que vamos a simular con los titulares Estamos preparados Porque no podemos pechar Porque si les ganamos Les sacamos ahí un buen cacho más 2-0 Estamos que nos salimos Dembélé y Joao Félix A ver, Gays ¿Qué me decís? ¿Sube alguien? Kudus A 83 Muy bien, Kudus Ojo, Supercopa Contra Contra el Barça, ¿eh? Ya no me acordaba Que existía esta mierda Soy manager del mes Anda, mira Como hemos acordado Con el Bolsburgo Con el acuerdo de traspaso De Torunaringa Que contenía una cláusula de salida Tras la salida de Torunaringa Del Bolsburgo El club ha recibido 800.000 euros Pues mira Para que vean lo bien que negocio Es que guapo Guapo Guapazo Calvaco Mírale Vale Parecido de Supercopa Semifinal de Supercopa Contra el Barça Que vamos a simular Con los titulares Obviamente Y yo creo que Tenemos que poder 3-1 De un medio al Barça Estamos Estamos que nos salimos A Nefeli Y a Tal Ojo La final contra el Atleti Sin tiempo para descansar Pues muchísimas gracias Bueno pues Final De la Supercopa de España Contra el Atleti Que vamos a jugar con los titulares Y que sea un poco Lo que yo quiera Vale Hemos quitado a Messi Hemos quitado a Conate Hemos sacado a Pamecano Y a Haaland La plantilla apenas se resiente Y yo creo que Tenemos que poder Con el Atlético de Madrid En esta final De la Supercopa de España A ver Este partido Significa un título Y tenemos mucho mejor equipo Claro 2-0 A Tal Y yo Félix Ollacal Se está hinchando A meter goles Esta temporada Bueno pues Primer título De esta temporada Para el Sporting Day Y ya estaría Bueno pues Partido de Liga Contra el Español Que vamos a Simular con los titulares Vamos a volver A colocar aquí A Leo Pes Y a Conate 5-0 Le hemos metido Al Español 2 de Sané Mendy De Lid Y con la tía Han marcado 3 defensas Estamos que nos salimos Bueno pues eso Partido De Copa del Rey Contra el Getafe Que vamos a simular Con los suplentes Porque la Copa del Rey La tienen que jugar Completa los suplentes Así que Vosotros veréis 3-0 Joao Félix Joao Félix Y Davies Ha marcado gol Davies Vale Titulares Preparados Para este partido Contra el Málaga De Liga Dembele lesionado Bueno Oye Messi tío No ha marcado un gol Y al Arcoiris Por lesionado Es guince Tres semanas Bueno no es mucho Partido de Copa Del Rey De Octavos Contra el Valladolid Que también tienen que Jugar los suplentes 1-5 Martinelli Davies Martinelli 3 Haaland Bueno Siguiente partido Contra el Levante De Liga Le sacamos 6 puntos al segundo O sea que vamos Bastante bien Bueno vamos Sin Dembele Pero eso no debería Impedir que ganemos Este partido Contra el Levante Que vamos a simular Con los titulares 1-4 2 de Sané Joao Félix Y Gravenberg Desde el banquillo Que no se puede quejar Porque es que No se puede quejar Contra el Barça Cuartos de final Hemos dicho que La Copa del Rey La jugaban los suplentes Toque contra quien toque Así que Contra el Barça Con los suplentes Contra el Barça Copa del Rey Con los suplentes Miedo me da Vamos Joder Kudus y Martinelli Bien Martinelli Coño Vale partido De Liga Contra el Getafe Que vamos a simular Con los titulares Messi ha bajado 84 de media Messi Messi 84 de media Por favor Y 5-0 Que le hemos metido Con 2 de Martinelli 2 de Joao Félix Muy bien Ahí con Ali también Partido contra la Vez De Copa del Rey Que vamos a simular Con los suplentes Ahora Messi Forma parte de este equipo Suplente Así que Vamos allá Mira Sané Jugador del mes 4-0 Messi 3 goles De Messi Fíjate Con el equipo titular No hacía ni el huevo Y ahora le ponemos aquí Y se marca 3 goles Contra el Madrid Que es nuestro perseguidor Si le ganamos Le metemos un buen chute También de puntos Ahí 3-2 Atal Endombeli y Sané Muy bien Partido contra el Atlético De Madrid De Liga Que habrá que simular Con los suplentes Porque es que luego Viene el Borussia De Dortmund Vamos allá Con los suplentes Aún así tenemos equipo Pero nos han ganado No, 0-0 Joder Vale Bueno pues Ahí están Los chavales Vamos a jugar Partido de Champions Contra el Borussia De Dortmund Con los titulares 1-1 Bueno No es un mal resultado Fuera de casa Venga Uy Hatsu no doy A 87 Van a jugar Los suplentes En los dos partidos Partido contra Osasuna De Liga Que simulamos Con los suplentes A ver si son capaces Que tanto se quejan Bien 3-0 Messi 2-2 Hatsu no doy Por el Messi Ahora de repente Empieza a salirse Desde que ha bajado 84 de media Vuelven a jugar Los suplentes Este partido Que están reventados Pero bueno No querían jugar Pues venga 2-0 Claro que sí Douglas Luiz Se ha estrenado Como le ha dado Ahora vamos Con los titulares Contra el Sevilla 2-0 Bien Dembele y Joao Félix Pues partido Contra la Real Sociedad Que vamos a simular Con los suplentes Porque tenemos La vuelta de la Champions Contra el Borussia En 3 días Vamos Hatsu no doy Martinelli Espectacular Parece ser Que debuta Keita Valdediao Pero aún así Nosotros tenemos Mucho más equipo Así que tenemos Que poder con ellos 4-0 Le hemos metido en casa Dembele 2 de Joao Félix Y Tonali Dembele se ha vuelto A lesionar 6 semanas Otra vez Bueno Partido contra el español Que vamos a simular Con los suplentes Vieron 2.000 Igual la tarde Espian los carche de chanque Fíjate Douglas Luiz Que dice que estaba en forma Y ha marcado Y Messi Que ha vuelto a marcar En el minuto 1 F de gana Eh Kudus a 84 Muy bien Kudus Joder Partido contra el Alavés De Liga Que vamos a Jugar con los titulares Yo creo Para que no se quejen A ver 2-0 una más Hatsu no doy Impresionante Hatsu Hatsu Vale Partido contra el Athletic Club Que yo creo que Podemos simular Con los Suplentes Perfectamente Fijaos que Tabárez ha subido 87 ya Pedro Porro 83 Uh 1-5 David Douglas Luiz Martinelli 2 de Haaland Que ya salía del banquillo Y ya tal Brutal El Bayern El Bayern En cuartos de final De la Champions Los titulares están Más o menos Dembélé Claro Dembélé sigue lesionado Así que Dembélé nada Tenemos que confiar en Hatsu Jugamos a simular Partido contra el Bayern De Múnich De cuartos de final De la Champions Con los titulares Vamos allá 2-0 Le hemos metido Félix de penalti Y Sané Ahí vamos con los Suplentes Contra el Contra el Valladolid En este partido De liga importante 3-0 Davies y Messi Cuartos de final De la Champions Partido de vuelta Contra el Bayern De Múnich Que vamos a simular Con los titulares Pero claro Sin Mendy Así que Aquí tiene que aparecer Davies Vamos teniendo bastantes bajas Menos mal que Tenemos unos suplentes De super lujo 1-2 Les hemos metido Aún así Así les hemos ganado Están lesionados Dos días Vale Dos días Final de la Copa del Rey Contra el Athletic Club De Bilbao Bueno pues final de la Copa del Rey Contra el Athletic Club Que vamos a simular Con los suplentes Y lo vamos a hacer Ya en el próximo episodio Ha sido un episodio Muy emocionante Hemos llegado ya A la final de la Copa Estamos en semis De Champions La Liga la tenemos Muy encaminada Hay muchas posibilidades De triplete Y en el próximo episodio Terminaremos la temporada Sabremos Si hay o no triplete Es posible que juguemos Esta final de la Copa del Rey Con los suplentes Y luego si llegamos A la final de la Champions La juguemos con los titulares Para probar A los nuevos fichajes Aunque Esto se supone Que era full simulation Pero bueno Ya veremos Si os ha molado el episodio Podéis dejar un like Suscribiros Dadle a la campanita Incluso podéis dejarme En comentarios Cualquier opinión O sugerencia Que tengáis Y nos vemos En el próximo episodio Último Ya en el que cerramos La temporada De FIFA 20 En el modo Carrera Preparaos Porque se viene Un FIFA 21 Que vais a flipar No 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 Cré